El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista En el nombre del Dios Todopoderoso les presento un saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Por la gracia del Señor Jesucristo estamos aquí presentándoles este programa al que espero que ustedes entren a su Facebook y hagan como yo de una vez. Entran a su Facebook, escriben José Velázquez Pereira, le dan compartir y le dan me gusta cuando estén viendo el video. Le ponen play, como ya le puse play al video. ¿Qué pasa? No me está saliendo el video tan raro. Ah, pero será que me está saliendo en el perfil. Esperen un momentico, estoy esperando que me cargue porque la conexión está un poco lenta. La conexión, pero bueno, está cargando, listo, cargó. Ahora vamos a darle play para que solamente vamos a saludar a los que le den compartir, nada más. No tanto a los que me escriban en el programa, sino solo a los que le den compartir. Ya tenemos muchos televidentes viéndonos a esta hora de gloria a Dios Todopoderoso que nos permite tener personas como ustedes, como Ligniana Galvi y César Serrano y seis personas más que nos están viendo. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en impacto. En Bogotá, Bernabé Celis, si usted votaría por un señor de estos que dejó a esta señora que trabajó toda la vida con él, su esposa original, Bernabé Celis, del cambio radical, del doctor candidato a presidente de los coscorrones que coscorronea a los escoltas, a rechos para golpear, a rechos para tirar puño. Primero le pegó Germán Vargas Llerasa, la escolta, y ahora, colombiano que se respete sabe por qué Bernabé le pegó a Muchilanga, porque Muchilanga le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé. Esa es la razón por la que Bernabé Celis fue hoy liberado después de pegarle a esta señora Marta Patricia, ¿qué es? ¿Marta Patricia qué? Otra vez, otra vez. Marta Patricia Otálvaro, la profesional o la señora que trabaja en la Procuraduría General de la República, es la Procuradora Judicial y que fue víctima de don Bernabé. Agáchate, agáchate, agáchate. Agáchate. Yo te doy ya. ¿Le vas a seguir pegando a tu mujer o no? En Bolivia, así castigan los indios aymara, a los cobardes que le pegan a las mujeres. ¿Usted cree que lo mismo le deberían hacer a Bernabé? Yo te voy a dar, no te doy ya yo. En Colombia, atentos conductores, estas son las distancias para frenar. Para que ustedes sepan, aquí se las vamos a emitir en impacto para que se den cuenta que la velocidad mata. Hoy me pregunto, señores, ¿por qué he sido tan pendejo? Que en asuntos de política muero de viejo y no aprendo. En Colombia, el domingo elegiremos congresistas, por eso los invitamos a prestar atención a este poema político, muero de viejo y no aprendo, del cantautor Germán Torres Rey, y el poeta. En Bucaramanga, 76 comparendos, 60 cepos por estacionamiento en sitio prohibido. Fueron en todo el sector de cabecera instalados, especialmente aquí en la calle 43 con carrera 34, donde carros lujosos y otros no tanto, prefieren pagar multa y que se lo lleven la grúa en los patios y pagar un cepo a pagar mil o dos mil pesos de parqueadero. En Florida Blanca, este carro se cayó desde el tercer piso de un parqueadero y cayó en la zona peatonal. Por poco hoy se echa un chapuzón en la piscina del conjunto residencial Versalles Campestre. Como cuarta autoridad ambiental, el área metropolitana de Bucaramanga realizará. El área metropolitana de Bucaramanga en las cuatro ciudades multarán con 390 mil 621 pesos. A los conductores de vehículos con altas emisiones de gases les aplicarán la resolución 440 del IDEAN que autoriza a la autoridad ambiental a imponer multas a los dueños de automóviles con altos niveles de contaminación. En Florida Blanca, esta moto FZ modelo 2018 estaba parqueada allá mismo en la carrera 16.56 del barrio Reposo y este rata se la llevó y ahora les muestro el video de cuál es el rata cómplice del otro rata y la foto de la cara del rata. En Girón, perdón, esto es en Piedecuesta. Este rata fue capturado hoy frente al centro comercial de la cuesta. Robó la billetera a un camionero que paró en el semáforo y el miserable en compañía de otra moto que se fugó le robó la billetera y el rata dejó botado a este rata sin moto. En Girón, Mauricio Gómez Niño y los miembros de la Defensa Civil y la Policía Nacional, el sargento y otros personajes. Le damos la gratitud de parte de todos los jironeses por estar pendientes mientras los demás duermen. Ellos se sacrifican monitoreando las condiciones de los ríos y quebradas con el fin de evitar tragedias debido a la fuerte lluvia de estos días. En Barranca Bremeja, vía Bucaramanga, este accidente entre un bus y un camión en el sector de los túneles dejó dos heridos cuando chocaron de frente. En el área metropolitana de Bucaramanga, aquí en la autopista Bucaramanga, a Girón, trancones por las lluvias en los cuatro municipios. En la Piedecuesta también un árbol cayurres afectó la vía, pero la más afectada fue la autopista Girón por los deslaves de tierra. En la vía Cúcuta, esta mañana a las tres de la mañana, capturaron a este rata, Fabián Carreño y a su mujer, que iban para Cúcuta, alias Cavenagui, el vicioso que el domingo mató a Miguel Mauricio Prince Franco en su casa, de la carrera 21 con calle 26 del Villa Campestre, a las tres de la mañana en el kilómetro 40 lo cogieron. En Bucaramanga, el Club Pulsar de Bucaramanga celebró 13 años de su fundación, con todos sus miembros liberados por Don Bernabé Pérez. En Bucaramanga, la temporada seca como tal no ha terminado, según lo que manifiesta el IDEAN. Hacia finales de marzo o inicio de abril podemos tener una temporada más lluviosa, señaló el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo de Bucaramanga. ...una micro rueda de empleo con cerca de 400 ofertas para mujeres en condición de desempleo. En Bucaramanga, el SENA tiene 315 vacantes solo para mujeres, para celebrar el Día Internacional de la Mujer este viernes, que es el Día Internacional de la Reina de la Creación. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Vamos con la primera noticia del día, y esto tiene que ver con que Bernabé le pegó a Muchilanga. ¿Cómo es? ¿Cómo es que la canción de Celia Cruz? Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Burundanga, la hincha a los pies monina, Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Borondongo le hincha a los pies. ¿Quién es la Muchilanga? La Muchilanga es esta señora. Muéstrame la foto de la señora víctima, de ella. Ella se llama Magda Patricia Romero Otálvaro, profesional, es la procuradora judicial, que dicen la información que pasaron en W Radio, no, déjeme la... Es que este señor estaba... No, de la señora no me la pase todavía, esta señora no tiene nada que ver. Este señor estaba con Muchilanga, con Burundanga es la vaina, ¿no? No, no, con Muchilanga, Muchilanga. Muchilanga es la otra señora, parodiando la canción de la sonora matancera con Celia Cruz. Pues bueno, este señor le pegó a Muchilanga, Bernabé Celis, la señora esta, Magda Patricia Romero, llamó en la madrugada a la policía. La policía inmediatamente respondió al llamado y capturó al señor Bernabé Celis, candidato al Senado de la República. Es de la misma cuerda de este señor, Germán Vargas Lleras, que aquí se ve, muéstrame la foto, en la foto donde está el círculo, metiéndole un coscorrón a su escolta. O sea que los de cambio radical son arrechos para pegarle a la gente. Este le pega a los escoltas. ¿Cómo es el candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras? Y su copinche, Bernabé, que va para el Senado de la República este, le pega a las mujeres. Y por eso hoy lo capturaron esta madrugada, lo llevaron para la URI y para Luquemao para judicializarlo. Pero allá él llamó a su abogado Lombana, el abogado Lombana dijo a los señores de la Fiscalía que a él no lo podían judicializar a Bernabé porque era senador de la República, que tenía fuero especial. Pero entonces hasta que se le resolviera la situación, lo llevaron para la estación de la policía de la Caracas y allá pasó la noche hasta que se le pasó supuestamente la PEA a Bernabé. Pero ¿qué le pasa a los cobardes que le pegan a las mujeres? Mire, en Bolivia los indios Aymara, la tribu, que no son tan indios como nosotros, pero son indios arrechos para aplicar la ley. A los que le pegan a las mujeres, a los cobardes, mire lo que le pasa. ¿Usted qué cree que le deberían dar los mismos tratamientos a Bernabé? Le vas a seguir pegando a tu mujer, ¿no? Ya, listo. Sigue, 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 sigue. ¿Cuántos? Cinco. Falta. A ver, apúrate, apúrate. Te está pegando tu esposa así como lo has pegado tú a ella. Le has dado 21 patadas, la señora te va a dar 21 pencasos para que otra vez no lo agridas a ella. ¿Por qué lo está castigando, señora, su esposo? Porque le ha pegado a usted. Le pega a usted. Listo. A ver, señora, termine. ¿Cuántos estamos? Ocho. Ocho. A ver, apúrate, 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 apúrate. Agáchate, agáchate, agáchate. No se agrede a una mujer, no se pega a una mujer. La señora te quiere, la señora te respeta. La señora, ¿por qué tienes que patearlo, tirarlo al piso cuando le pateas? Así duele, pues, así están sus costillas de las señoras, tan verdes. Listo. Ya, a ver. Por ejemplo, yo nomás no tengo la apúrate. A ver, apúrate. Apúrate. Si no te estoy diciendo que te voy a dar. Apúrate. No, si no. No te perdones. Ocho. Dale. Dale. Sí, se le va con agua con salpa para que no verdee. ¿Usted cree que lo mismo le debería dar a Bernabé? Pero a rabo pelado debería darle a Bernabé. Porque Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Burundanga, le hincha los pies. Porque Bernabé le pegó a su actual compañera sentimental, que no es su esposa. Su esposa original es esta señora. Se llama Elviercilia Páez, que fue la directora de la Corporación de Defensa de la Meseta Bucaramanga. Toda una dama, toda una señora, toda una profesional, todo un economista, la autora Elviercilia Páez, una persona muy querida. Esa es la esposa original de Bernabé. No esta señora, que es su actual compañera sentimental, Magda Patricia Romero Tálvaro, que es la procuradora judicial en Bogotá. Es cuota. Lamentablemente, o yo no sé qué pasó, lo cierto es que cómo es posible que la señora no, ahora dijo que no, que Bernabé no le pegó, que fue que ella se cayó, que ella no llamó a la policía, que la policía vino y tuvo la puerta y no se sabe por qué, ahora los culpables son los policías. La señora procuradora, según lo que dice, el testimonio que rindieron y lo que dice el abogado del señor Bernabé, que yo creo que usted no va a votar por este numerito que está ahí, ¿cierto? Porque o ustedes creen que los seguidores de ENDE deben votar por este numerito que se aparece ahí. No, pero no cierre, porque estamos al aire todavía. ¿Ustedes creen que debería votar por un señor de estos? No, ¿cierto? Porque ahora los culpables son los policías que atendieron el llamado de la señora procuradora que a la madrugada de ayer, de hoy, perdón, los llamaron y les pidió que por favor que una denuncia, si la señora no lo hubieran anunciado a los policías, no se lo hubieran llevado a este señor que ahora es con el número 12, pretende hacerse volver a elegir senador. ¿Ustedes creen que deberían votar los seguidores de Bernabé por él? Porque Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Burindanga, le uncha a los pies. ¿O ustedes creen que a Bernabé le deben dar por el rabo pelado, como le dio esta señora de la tribu Aymara? Que yo no sé por qué la señora no le daba con tanta fuerza, con ganas, pero vea usted. Yo te doy a ella. ¿Le vas a seguir pegando a tu mujer o no? Ya, listo. Sigue, 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 sigue. ¿Cuántos? Ya, yo. Cinco. Cinco. Falta. Lo has pegado tú. Aymara te va a dar 21 pencasos para que otra vez no lo agridas a ella. Ahora pasa que al otro lado hasta ahora llevaba cinco pencasos y eran 21 porque le pegó 21 patadas a su mujer y le dejó las costillas verdes y le dejó las costillas. Le vas a seguir pegando a tu mujer, Bernabé. Pues seguro que te van a dar a rabo pelado y yo no le daría con los calzones puestos ni con la chaqueta sino con el cuatro. No, pero Bernabé es chato, no tiene algas. Pobrecito, le toca que le pegué el hueso. ¿Pero usted cree? No, no. Mejor dicho, vaya a gimnasio que fuera la clase de superglúteo. Esto está bueno, está bueno, está bueno el programa. No, hermano, vuelvas en serio, volvámonos en serio. Vamos a pasar noticias serias, no, este es un noticiero. No, mentira, este programa. Aquí pasamos lo que ningún otro noticiero hace, lo que los otros noticieros... Usted viera los noticieros del Trovo ahora, le están lambiendo a Bernabé. Increíble, ¿no? Los noticieros, los periodistas, no, nos faltan los lambones en todas partes. Pero bueno, vamos con noticias. Miremos ahora cómo conductores deben estar atentos. Amplíeme la imagen mejor, amplíeme la toda. Sí, y vamos bajando y vamos mirando uno por uno. Sí, sí, es tan amable, la podemos ampliar más. Bueno, ahora trasládese a la izquierda, trasládese a la izquierda, suba y trasládese a la izquierda, por favor, porque mire la distancia mínima que usted debe tener de frenado entre vehículo y vehículo, por lo menos en la ciudad. usted debe tener 11 metros de distancia entre carro y carro para frenar a una velocidad de, perdón, 19 metros entre carro y carro para frenar a una velocidad de cuánto, a la izquierda, páseme a la izquierda, a la izquierda, que no se ve, no se ve la, no se ve la, no se ve la parte de la izquierda, eso, para frenar, no, atrás, a la izquierda, eso, a 40 kilómetros por hora, si usted va a 40 kilómetros por hora. Si usted va a 60, usted necesita una distancia de 35 metros para poder frenar una distancia entre el otro, porque aquí van despegados. Si usted va a 90 kilómetros por hora, debe haber 65 metros para frenar de totazo y no pegarle al otro carro. Si usted va a 110 kilómetros por hora, necesita 90 metros. El pavimento húmedo, según diversas condiciones de humedad y deslizamientos, súbala, por favor, usted si va a 40 kilómetros por hora, usted lo mínimo que debe ir, lo mínimo de distancia entre carro y carro es a 42 metros. Si va a 60 kilómetros por hora con pavimento liso o húmedo con leblina, usted debe ir a 88 metros de distancia. Si va a 90 kilómetros por hora, debe ir a 184 y a 269 metros de distancia si va a 110 kilómetros por hora, porque la distancia mínima entre vehículos de dos segundos para que usted alcance esa velocidad. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en la vía y ser muy prudentes para no cometer errores y para no generar accidentes que usted pueda lamentar. Seguimos. La gente me está pidiendo que vuelva a pasar. ¿Tú va a pegar otra vez a su mujer? No, está más tarde. Más adelante. Así que a tiempo lo repetimos. En Colombia el domingo vamos a elegir nuestros representantes a la Cámara, nuestros senadores. Vamos a tener que elegir representantes de los que nos van a elegir, los que van a hacer las leyes. Pero vea usted cómo es la vida. Si hubiera sido los que hacen las leyes son los senadores de la República y los representantes a la Cámara. Ellos hacen las leyes para jodernos a nosotros pero para beneficiarse ellos. Por eso usted tiene que elegir bien. Elegir bien, no vaya a elegir los mismos. Y en la consulta presidencial usted debe pedir el tarjetón para bajar el salario a los congresistas. Que eso no lo están diciendo y hay que exigirlo. Porque el que no pida el tarjetón no se le va a entregar. Por eso dígale a la abuelita, abuelita, no se le olvide pedir el tarjetón y dígale que sí, está de acuerdo a bajar el salario de los congresistas. Pero nosotros debemos votar por una persona nueva. Por eso yo le recomiendo que voten por quien yo voy a votar. ¿Por quién voy a votar yo? Allá lo van a saber en el restaurante Mi Viejo Sazón y gracias a los de los carros, a los de las motos que a veces van a comer y a veces no comen pero van a preguntar cuál es el candidato que recomienda José Velázquez para el Senado de la República y para la Cámara de Representantes. Pero por elegir nosotros a los mismos de siempre es que estamos jodidos. Y por eso es que este señor, un poeta que se llama Germán Torres Rey, que no es hermano ni primo ni nada de Germán Torres Prieto, él compuso este poema y así lo declamó. Señores, ¿por qué ha sido tan pendejo? Que en asuntos de política muero de viejo y no aprendo. Falsas promesas me aguanto, vuelvo y me como sus cuentos y aún presintiendo el engaño otra vez voto por ellos. Cada cuatro años lo mismo, se aparecen por el pueblo, vienen y me hablan bonito, me echan el brazo al pescueso, me invitan a comilonas, a bazares y festejos y hasta el cielo me prometen para que vote por ellos. Tantos años aguantándolos y creyéndome sus cuentos, que nos suben los salarios, que nos bajan los impuestos, que habrá más educación y más salud para el pueblo, sabiendo que son mentiras para otra vez convencernos. Pero si me hablan bonito, yo de incauto otra vez creo. No importa si fuese mismo que me jodió con impuestos, que me negó la salud con cien leyes y decretos y reparte entre los ricos el dinero que es del pueblo, el que de grandes extensiones de tierra es su único dueño, mientras para el que trabaja un lotecito es solo un sueño. Los que la pensión me niegan, vulnerando mis derechos y con torcidos contratos tienen sus bolsillos llenos. No sé cómo es que aguantamos tanto corrupto viviendo del dolor y de las lágrimas del trabajador honesto. No me explico lo que hicieron para convencernos de nuevo y que por años nos tengan comiendo lo que sabemos. Ya mi país tocó fondo con tanto politiquero. Los que con enormes sueldos van a dormir al Congreso, los que acomodan las leyes a conveniencia y provecho y los llevan a las urnas como reza el matadero. Los que con un gran cinismo nos echan un jurgo de cuentos, nos enfrentan, nos dividen y logran que nos peleemos. Logran que usemos el odio solo para defenderlos apoyando unos partidos que solo hacen daño al pueblo. Me agarro con el vecino por un político infecto. Me peleo con mis hermanos defendiendo a un deshonesto para que después se junten a repartirse los puestos y a reírse de nosotros por ignorantes ingenuos. Pero ya estoy despertando. Me cansé de desafueros. Me cansé de ver a mis hijos sin salud y chanchirientos mientras ellos viven bueno paseando en el extranjero, robándose el presupuesto y recortando mis derechos. Ya se me llenó la copa porque esta vez excedieron. Se pasaron de corruptos, de incapaces y embusteros. Me cansé de forajidos que se han tomado el Congreso mientras que niños con hambre se mueren por culpa de ellos. Me cansé de falsos odios que difunden en los medios logrando que entre nosotros haya odio sin conocernos, que olvidemos tantos años de dolor y sufrimiento y que esas penas pasadas no hayan servido de ejemplo. Ya me cansé de los mismos que han traicionado a mi pueblo. Me cansé de las izquierdas, las derechas y los centros y de las mismas familias que juntas sus testaferros desde hace ya muchos años se apropiaron del gobierno. Me harté de todo el apoyo que di solo en su provecho y que crean que aún así aquí siguen sus borregos. No puedo caer tan bajo volviendo a votar por ellos. Castigo, castigo en lo que merecen por todos sus atropellos. Es cierto, uno muere de dolor y uno aprende y sigue votando por los politiqueros. Qué tristeza, ¿no? Pero por eso hay que votar por gente nueva, no votar por los mismos. El candidato que yo recomiendo es un candidato nuevo, es un amigo, es hijo de campesinos, es un médico famoso, pero que se capacitó, que fue capaz de salir adelante y que a pesar de que su papá y su mamá vivan en el campo, él está en la ciudad y quiere trabajar por todos nosotros. Qué bien. Me alegre, ya hizo acuerdos conmigo, pero no acuerdos de chanchullos como hacen ciertos periodistas, ¿no? Sino acuerdos para que nos defiendan los motociclistas en el Congreso. Lo primero que tienen que hacer es un acto legislativo de reforma a la ley 1383, quitándole facultades a los alcaldes para que pongan provisión de parrillero, para que pongan días sin moto, días sin carro, todas esas pendejadas. Quitándole y exigiéndole en la misma ley 1383, agregándole que es obligación de la policía bajar las estadísticas hasta cierto porcentaje cada mes o cada año. Porque no puede ser que los policías tengan horario de secretaria mientras los delincuentes así. Y reformar también la ley 905, la ley 906, código penal. Hay que reformarlo. ¿Por qué? Porque no es posible que a un rata lo suelten y lo manden para la casa por cárcel cuando el rata ha comprobado que ha cometido delitos y ya tiene antecedentes o viejas que trafican y la jueza manda para la casa detención domiciliaria y es que porque tiene niños. Si tiene niños, quíteselos, entrégueselos al bienestar familiar y a las viejas mándelos para cárcel. Y en las cárceles hacerlas más pequeñitas, más estrechas. Porque el que vive allá, en una cárcel, el que llega a una cárcel no llega por bueno, llega por malo. Y por eso hay que hacer lo que hizo el presidente Duterte de Filipinas que mañana le voy a pasar. Pero si usted quiere otra cosa, ya bueno, ya es el candidato por el que deben votar. Usted tiene que comprar un lote porque usted no le alcanza toda la plata o si le alcanza toda la plata pero quiere construir una bonita casa, una bonita mansión de tres pisos, vaya, mire, has ahorrado para tener casa propia lotes a pocas cuadras de la Universidad Industrial de Santander, de los colegios, de la UD, bueno, todas esas universidades que quedan ahí cerquita con la mejor valorización de la ciudad para que el sueño de tener casa propia se haga realidad. Llame, 314, si quiere llame ya que lo reciben, la llamada, 314-753-7247, pacten el negocio y es un barrio en donde se construyen casas bonitas, no ranchos feos, sino cosas bonitas y donde viven militares activos y militares retirados, o sea que los ratas allí no tienen cabida porque el que llega así como maluco le van dando pero de lo lindo. Entonces, construya usted su propia casita comprando un lote detrás de la UIS. Seguimos en impacto. Bueno, voy a saludar solamente como lo digo en el programa y lo digo en la publicación de Facebook, solamente a los que le den compartir y a los que le den me gusta al programa impacto. Pero, ¿quiénes le han dado compartir? ¿Quiénes en este momento están con nosotros sintonizándonos? Peter Carrillo, Joanne Álvarez, Heriberto Suárez, Teresa Sarmiento, Isabel Díaz, Johnny Rosas, Freddy Montaño, Paola Tolosa, Juliet Vázquez, Nilsson Vargas, Tatiana Paola, Miriam Campo, César Méndez, Mónica Gutiérrez, José Darío Suárez Villamizar, Tuti Navas, Nelson Rodríguez Bárcenas, Rosa Pico, también Juan Carlos Sánchez, Cominos, Cominos, el próximo alcalde de San Gil, saludo a Motero, mi hermano, nos vemos el fin de semana en San Gil, Carolina Gutiérrez, Jesús Arsenio Osorio Batiño, Rebeca Rolón y Uriel, Hernández Méndez, Nelly Torres Rodríguez en Sardinata, Milia Lindarte en Cúcuta, Wilmer Zambrano Riática, Henry Ortiz, Jesús Álvarez, Rubén Darío Corzo Bueno, Hugo Alexander, miren, los que me están preguntando por quién votar de venir al restaurante Mi Viejo Sazón, allá preguntan, que le den la tarjetita, que le den el sticker, cuál es el que recomienda nuevo candidato por el que recomienda José Velázquez para el Senado y para la Cámara. Están también en sintonía Luis Carlos Lucas, Diana Marcela Pinto, también Germán Nava Velázquez, Jairo Andrés Falcón, César Serrano, Yamín Martínez, Gloria Ortiz, Yurani Picón Niño, Gonzalo Basto, Arley Cárdenas, Jorgin Yesid, John César Martínez Sánchez, Diego Andrés Fiots, Olga Barón Noriega, y Gabriela, y bueno, todos los que nos están sintonizando. Vamos con más noticias. Y ahora veamos cómo en Bucaramanga 76 comparendos, miremos las imágenes, se han realizado y vea cómo han quedado despejadas la cuadra de la carrera 33, cuadrapiche, de todo el sector de cabecera. Aquí estos cepos fueron puestos en la calle 43 con carrera 34 porque los conductores en vez de pagar un parqueadero cercano, mire cómo tienen destruido el andén por los carros que se parquean ahí. No dejan paso peatonal, carros y motos parqueados, carros que prefieren pagar un cepo que vale 390 mil pesos la multa, más, pero bueno, si es cepo, porque si es grúa tiene que pagar 70 mil de grúa, 390 mil de multa y fuera de eso tiene que pagar 50 mil pesos de patio. Vea, por eso es importante todo lo que ha hecho los operativos contra la piratería, contra el mal de estacionamiento, todo lo que está haciendo la dirección de tránsito Germán Torres Prieto. El único director de tránsito al que no han criticado sino sólo los concejales que están aullando porque los demás ciudadanos están respaldando al director de tránsito Germán Torres Prieto y también a nuestro alcalde Rodolfo Hernández. Seguimos con noticias. No olviden que vamos a ir a mi viejo sazón porque mi viejo sazón delicioso. El cabrito en almuerzo corriente es súper delicioso. Este es el cabrito especial que viene con pepitoria, pero el cabrito viene con una sola presa. Es una bandeja grande y otro plato mediano con bandeja con pepitoria es el especial. Pero también hay almuerzo riquísimo. El que yo almorcé hoy ¿cuál fue? Una cola sudada espectacular en el restaurante Mi Viejo Sazón. Llame al 685-1588-315-432-6944. De lunes a viernes son los almuerzos especiales. Desde 7500, el más caro vale 9000 pesos. Que es la cola sudada súper deliciosa. Vea, esta es la cola sudada, esto es lo que almorcé hoy. ¿Con qué? Con ensalada roja, con pasta y con ensalada. Vea, esa cola sudada es espectacular porque es sudada en Bavaria, esa presa, en cervecita, perdón. Es una delicia. Y mire, esta otra cola sudada. Claro que ese es el plato especial, ¿no? Pero una delicia en restaurante Mi Viejo Sazón. Seguimos. Miremos cómo en Florida Blanca este carro en el sector de como es Versalles Campestre cayó desde un tercer piso. Muchas gracias al señor oficial de tránsito Henry Peña por estar reportándonos cada rato toda esa novedad. Mire, allá se ve el carro. El cañón del conjunto residencial Versalles del parqueadero del tercer piso cayó hasta la zona peatonal. Al señor, gracias a Dios, no le pasó mayor cosa. A pesar de que el carro quedó destruido en la parte de frente, el señor pudo salvarse. Eso sí, resultó con alguna seriedad de consideración, pero pudo salvarse. Lo cierto es que el carro por poco se echa a nadar porque ahí cerquita estaba la piscina. Los bomberos de Florida Blanca pudieron hacer el rescate. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga, carrera 29 número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. Veamos ahora, según la noticia que nos presenta TBC Noticias, cómo multarán con 390 mil pesos, 390 mil 621 pesos a los carros y motos que estén contaminando, carros y motos y camiones que estén con ese humo terrible y que están realmente contaminando. Pero no solamente tienen que ir a los que realmente botan gases, sino a los que están echando las chimeneas, señor director del área metropolitana. ¿Cuál es la noticia que nos tienen sobre este tema? Como cuarta autoridad ambiental, el área metropolitana de Bucaramanga realizará operativos con el propósito de controlar y disminuir la emisión de gases de los vehículos que se movilizan en la ciudad y el área metropolitana. Los operativos se iniciarán una vez se coordine con las autoridades de tránsito de los diferentes municipios y creemos que se estarán iniciando la próxima semana. Una vez se coordine con las autoridades de tránsito, la idea de nosotros es buscar sectores en los que no tengamos problemas con la movilidad, ya que cada revisión o cada operativo por carro se demora alrededor de 30 minutos. Entonces, la idea es buscar sectores donde el caos no se genere debido a los operativos. La multa es la C35 que es la misma que se le impone al que no realiza la técnico mecánica, la revisión. Esto es equivalente a medio salario mínimo. La revisión tendrá una duración máxima de 30 minutos para la que se dispondrá de un equipo especializado para tal fin. Los operativos se hacen en vía, la autoridad de tránsito para el vehículo, le solicita los documentos, con esos documentos se alimenta el software y se le hace la prueba. Al vehículo se le hace previamente una dispección visual para verificar que esté cumpliendo con lo que exigen las normas técnicas colombianas. Posteriormente a eso, una vez alimentado el software, se realiza la prueba y el resultado se compara con los estándares máximos de contaminación establecidos en la resolución 910 emitida por el Ministerio del Medio Ambiente. La revisión se llevará a cabo en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga sin afectar la movilidad de los ciudadanos. Pero deben hacer operativos y operativos contra motos que parecen una cocina, contra carros que se les están quemando los macarrones como este, vea, ¿cómo se le ocurre esta tractomula bajando de Morro Rico? Mire, dígame usted, ¿será que con esos dos exhaustos no están contaminando? ¿Será que a usted ese humo no se le mete en la nariz y van a decir con los técnicos no, es que eso no contamina, eso no contamina, pero ¿cómo que no? Eso no contamina, así sea un viento mal echado como dice la gente, de todas maneras eso contamina, por Dios. Entonces, miren esto, ahora miren este otro carro que va por el viaducto La Flora, por el viaducto García Cadena, este carro, este carro, este carro pirata, vea, dígame si no está contaminando, dígame, ¿por qué están circulando estos carros? Por falta de controles, entonces que dejen de estarnos jodiendo con días sin carro y días sin moto, dígame que la gente no puede comer, no puede trabajar porque genera su, platica con su carro o tiene que pagar más o no le puede dejar del diario a la familia porque tiene que pagar taxi, tiene que pagar transporte, tiene que pagar más bus y ya no puede llevar a la familia, ahí sí deben haber operativos. Saludos para Gladys Tolosa en Madrid y los que le están dando compartir a impacto, pero no se le olvide que usted puede capacitarse, usted no puede seguir ganando un salario mínimo, no, usted invierte un poquitico más capacites en Fundamil para que usted, siendo ingresado técnico en criminalística o en investigación judicial y criminal, usted gane un poquitico más, no gane un salario mínimo sino un poquitico más o técnico laboral, en seguridad laboral y ocupacional. En Fundamil, todas las carreras duran un año y la matrícula son permanentes durante todo el año. La financiación es directa, o sea, si usted no tiene toda la plata, allá va pagando poco a poco hasta que termine de pagar. ¿Dónde queda Fundamil? Frente al colegio militar, allá ante el parque del agua, calle 31 con carrera 34. Seguimos. Gracias a todos los que me están diciendo José, futuro alcalde, bien, no, si es que las cosas hay que decirle sin miedo y hay que acabar con los ratas, hay que acabar con la delincuencia, así mucho me critiquen que yo hable de Dios, pero es que Dios también en Levítico y en Números dijo las ciudades de refugio para los asesinos, para los asesinos de los asesinos. También Dios dijo ojo por ojo, diente por diente en la palabra de Dios, ahí está escrito, yo no estoy diciendo mentiras, o sea, es una cosa de ser demasiado pegado a la, demasiado legalista y otra cosa es ser un cristiano convencido que es diferente. Seguimos. Claudia Echaín, pues sí, el Señor Jesucristo dice no matarás, también lo dice, ¿no? Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento también dice lo mismo, pero también hay otras cosas que yo quisiera entender mejor. Yo no soy un sabio, yo quiero aprender más en las cosas de Dios, yo estoy en el camino. Pero bueno, veamos ahora cómo en Flor de Blanca este rata se robó esta FZ modelo 2018. ¿En dónde se la robó? Aquí no, muéstrame cómo el rata entra en el primer video. Ahí está la moto, pero es que la gente está dando mucha papaya, por Dios, la moto la dejan parqueada, abandonada, el rata mire usted todo el tiempo que tuvo la moto ahí y seguro que la vio, venía con otro rata que venía en otra moto, señoritera, y el rata cuando vio la moto pues vio la oportunidad y de una vez se le subió. Ahí la vamos a ver, le rompen el seguro, el rata ya lleva el casco puesto, la lleva apagada, le quita el seguro, le quita la pata, la lleva apagada y sale el rata con la moto empujada y se va. Mire el otro video, el otro video se ve cómo va en una moto, señoritera, que el rata que vaya es el que lo va esperando, el que va adelante y ahora va a venir al rata cuando va saliendo con la moto de aquí, aquí va a salir con la moto que se acaba de robar una FZ, la lleva empujada, se la robó, una moto 2018 en la carrera 16 con calle 56 del barrio Reposo, una moto señoritera, el ex cómplice, el rata es este, mire la foto, ahí le tengo la foto del rata completica, este es el rata grabado con cámaras y alarma de la alzé, muéstrame la otra foto del mismo rata, esta es el mismo rata, usted lo reconoce, por favor diga cómo se llama, escríbeme al Facebook el mensaje privado, dónde vive, en qué moto, cuál es el compinche con la moto señoritera que anda porque en los próximos días va a ser capturado, seguimos en impacto, en pie de cuesta, este otro rata fue capturado hoy frente al centro comercial de la cuesta, resulta que ahí colocaron un semáforo, cierto, para los camioneros y este camionero, este aprovechó, iba de parrillero en una moto y aprovechó, se bajó y, ah no, perdón, este no iba de parrillero, este iba en esa moto, se bajó en esta moto, vea la moto, un poquitico más atrás para que le vea la placa a la moto, iba en esta moto, GSK16E, creo que es una moto, ¿qué es? una moto pulsa 135, ¿creo que es? si creo que es una pulsa 135, bueno, los televidentes saben más que yo, yo ojalá que se comuniquen y me digan cuál es, lo cierto es que este rata lo capturaron, mire usted, en pie de cuesta, ¿qué más amigos motociclistas? soy el Pollo Restrepo, piloto, profesional de freestyle motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas, ven y disfruta nuestro sazón de hogar, visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, domicilios 685-1588, los esperamos. Bueno, si usted está en un grupo de Facebook, por lo menos está en clasificado Bucaramanga o clasificado lo que sea, dele compartir, si usted está en el grupo de la familia, dele compartir, si tiene un grupo en el Facebook, dele compartir, compartir impacto, entre a su Facebook y aquí en la parte de abajo, aquí por lo menos en el celular, sale el video, y en la parte de abajo, en la mano izquierda, tiene un letrerito azul, este letrerito azul que dice compartir, por eso yo quiero darle una mención especial a mi amigo John Ruiz, por haber dado, es el que más le ha dado compartir en este momento impacto, ¿quiénes más le han dado compartir impacto? Ya se lo voy a decir, Claudia Martínez, John Jairo González, Arley Cárdenas, Peter Carrillo, Arley Cárdenas, otra vez que viene Arley, Pepe Trum, Bernardo Pérez, Don Berna, el Club Pulsar, que ahora lo vamos a pasar celebrando el cumpleaños, los 13 años, el club más antiguo en Bucaramanga, Jessica González, Jair Ortiz, dice Jorge Darío Suárez Villamizar, que la moto es una moto Gitzel, la moto Suzuki Gitzel, la del rata de Piedecuesta, bien, gracias, bueno, ¿quién más? Aquí estoy aquí, Fede Viendo, Socorro Prada, Cecilia Torreangarita, Soire Rosa, bien, John Ruiz, bien, bacano, César Ferrano, Hugo Vargas, Paulita González, Freddy Camacho Barajas, Sol González, que se está recuperando de una cirugía Sol, bendiciones, Sebastián Hurtado, también está en la sintonía, Mauricio Suárez Millos, bien, Millos, Nelson Moreno, todos los amigos del Club FZ Florida Blanca, Rosmira Medina, Wilson Mutis, Arley Cárdenas, Miguel Ángel Sanguino, Oscar Prada, Luis Omar Díaz Socha, Gabriel Galví Duarte, Alejandro López, Yurani Picón, Marta Becerra, Jorge Adiós Suárez Villamizar, bien, gracias, bastante que le están dando compartir, Wilmer Viga, Mitsubishi, todos nuestros televidentes. Seguimos con impacto, vamos que veamos con más noticias. Miremos ahora cómo en Quilón, Mauricio, ah, bueno, me dice un amigo que aquí, en el rata que mató a la modelo, el tal James que mató al modelo y a la mamá, que hoy estaba llegando a un preacuerdo con la fiscalía, mínimo se le van 50 años de cárcel, por rata miserable, por asesino. Bueno, ahora sí, en Quilón, Mauricio Gómez Niño, los miembros de la defensa de la isla, Policía Nacional, le dan, debemos estar agradecidos con ellos, los ironeses y todos, porque ellos están pendientes, monitoreando los ríos con estos aguaceros fuertes, mientras todos estamos acunchaditos en la casa, bien arropados, descansando, durmiendo, ellos están sacrificando el sueño, sacrificando a su familia, por cuidarnos a nosotros. Escuchemos desde el comienzo lo que dice el video, porque estos hombres hay que destacar su valor y su entrega por la comunidad. Nos encontramos aquí con el sargento Torres, ¿qué más me vieron o qué? Con la defensa civil que acaba de llegar, y el patrullero Pavón también, vamos en una patrulla de la policía, estamos haciendo inspección, monitoreo del río, de oro, y del río frío, porque venía muy crecido, venía crecido hasta el árbol, ya bajó un 50%, gracias a Dios, aunque en Florida y Piedecuesta todavía llueve. Esta es la labor que hace esta gente que no duerme, nuestra policía nacional, y la gente de la defensa civil también, cuando esto sucede, hay que tirar bombillo, como se dice por ahí, y seguir trabajando mientras los demás duermen, para proteger la vida y la integridad de todos los amigos. A la una de la mañana, ¿cómo estaba el río hace un rato, hace un momento? Estaba bastante crecido, bastante. ¿Bastante crecido, bien metido? Bastante, estaba bastante, ya era uno como vaina ver el río, ¿en este momento qué? Mermó bastante, más de 50%. Bajó más de 50%, ya bajó. Ah, bueno, gracias a Dios, aquí estamos con la Policía Nacional, con la defensa civil, estamos monitoreando el río en todos sus puntos, desde Baondo, ya estuvimos por los lados del Carrizal, en el poblado, y pues gracias a Dios, vemos algo de tranquilidad, ¿no, Sargento? Un par de tranquilidad en este momento ya. Sí, ya bajó, ya bajó bastante, estaba demasiado, ya había llegado inclusive hasta el árbol de allá, pero ya, ya el río... Ah, bueno. Ya podemos estar más tranquilos. Bueno, ya podemos estar más tranquilos, creo que ahorita sí de pronto podemos irnos a descansar un poquito. Bueno, muy bien, muy bien por ese amigo que está pendiente, Mauricio Gómez Niño. Vamos con Barranca Bermeja. La vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, desde el torre en el segundo túnel, se presentó un fuerte accidente. Dicen que el conductor del bus fue el que le invadió el carril al camión, pero mire cómo quedaron, el camión acabado, y solamente dos heridos, por la gloria de Dios Todopoderoso. A esos túneles, recuerden ustedes que no se puede transitar, la máxima velocidad es 40 kilómetros por hora, van a poner cámaras de velocidad radares en los túneles. Mire cómo quedó destruido el camión, el camión quedó así, vea, totalmente destruido, porque el camión, al parecer, fue quien le invadió al bus. Y vea usted cómo quedó acabado el bus, porque no van a una velocidad moderada, este bus y este camión tuvieron que haberse estrellado a una velocidad de más de 60, 80 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima en los túneles es de 40 kilómetros por hora, usted no puede ir más. Lo mismo que para entrar al mesón de los pícaros, el túnel al entrar al mesón de los pícaros o el deprimido de la Rosita, usted solamente velocidad máxima, 40 kilómetros por hora. Carbón y leña, le tiene a usted lo más delicioso de las hamburguesas de la ciudad. ¿Cuáles hamburguesas? Pues hay hamburguesas como esta, mire qué tal esta hamburguesa, súper rica con carne y filete de pechuga asada. Pechuga asada, ¿qué tal? O esta sencilla, vea, muy deliciosa en carbón y leña. O esta otra hamburguesa súper rica que es la hamburguesa ranchera que lleva tocineta, cabanitos, lleva maíz, bueno, lleva de todo, lleva hasta huevo revuelto. Imagínese usted la carnecita asada, el carbón, súper deliciosa. Todo 14 mil pesos, una hamburguesa de 8, de 7, de 14, de 18. ¿En dónde? Mire, en carbón y leña, ¿dónde las puede pedir? Las puede pedir al 683-76-79 o al 317-869-368. Hamburguesas, asados, alitas, bebidas frías, todo en el Mutis, en la carrera octava con calle 58, esquina del barrio Mutis, antes de llegar a la cancha principal. Vamos con noticias. Veamos ahora esta noticia. En el área metropolitana de Bucaramanga hubo fuertes aguaceros desde el lunes, martes y el domingo. Recuerden ustedes los aguarecerazos tan tremendos, pues han habido afectaciones. Hay que estar pendientes, como esos amigos de la defensa civil. Y gracias a Milton Velosa, de Vanguardia Liberal, que nos envió estos videos espectaculares. Miren la vía Girón, cómo se vino tierra por cantidades de la montaña y el trancón en la autopista esta mañana bajando para Girón es terrible. Yo no sé cuándo se le va a ofrecer una salida, una solución concreta, porque cada vez que llueve va a haber un problema permanente por esa montaña. Se le deben hacer taludes, porque todo el agua que baje no tiene por qué caer a la vía. Y si cae, cae con cunetas, pero no tiene por qué dejar esto así. Qué peligro. Miren, muchos, como ese renueve, se atascaron ahí en la vía. Por los aguaceros, no muy bien, a los amigos de la defensa civil. En la vía Cúcuta, la policía de tránsito capturó al rata que el domingo mató a... ¿Cómo es que se llama el muchacho? Bueno, a este muchacho. Bueno, a este rata lo capturaron en la vía Cúcuta. Capturado Fabián Carreño Aguilías Cabenagui. Iba con su mujer en un bus en la vía Cúcuta. A las 3 de la mañana se iba a esconder, al parecer sí iba a pasar para Venezuela para no pagar el muerto. Este es el rata. No publico las fotos de la vieja cuando la capturaron y el tipo... Porque es que... Digo, el tipo cuando la capturaron porque iba con la vieja. Y entonces no... La vieja pues no está excluida en el delito. Pero este sí. Allá en el barrio... ¿Cómo se llama el barrio donde mató? Muéstrame la casa. El barrio Villacampestre de Girón, en la carrera 21 con calle 26B, donde mató a Miguel Mauricio Prince Franco en su casa porque salió a decirle, oiga, deben estar fumando marihuana aquí en la esquina, respeten que hay niños. Y no le hicieron caso. Después volvió a salir. Y cuando volvió a salir, entonces este rata, este rata que ustedes ven aquí, más conocido como Fabián Carreño, vicioso marihuanero, con otro que al parecer es el cuñado, se fueron y mataron a... Prince, a Mauricio Prince Franco. Él lo capturaron a las 3 de la mañana en el kilómetro 40, antes de llegar al Picacho. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. El ingeniero químico, químico, que dice que tiene la cola sudada, pues vaya a comer cola sudada allá en el restaurante, mi viejo sazón, que es muy rico. Pero no se le olvide que usted puede ir a Santandería de cascos a comprar cascos en promoción este fin de semana, porque mucha gente va a viajar, debe comprar los impermeables, pero compre el baúl, y además del baúl, compre la protección, las canilleras, las coderas, los cascos. Compre también la protección para su motocicleta, las parrillas, las defensas, los portalforgas, los portabaules. Todo en Santandería de cascos, en la carrera 18 con 48, donde usted también puede personalizar la moto con calcas y demás. Santandería de cascos en la 18 con 48. Saludos también para Wilmer, Alexander Pico, que está en la sintonía, Gloria Luna, de calzado. Bueno, yo no saludo a los que me envíen por el Facebook ni por el WhatsApp, solamente saludo a los que no me envíen mensajes, solamente escriban ahí y denle compartir. ¿Quiénes han dado compartir? Porque sí los vamos a saludar en este momento a los que les hayan dado compartir. Permítame un segundito, voy a entrar aquí, porque estoy loco, carajo, ¿a dónde han entrado? Bueno, ya. Marta Vega está en la sintonía, gracias por ahí le voy a compartir el impacto. Pedro Castro, José Duarte, Gloria Rolón, mención especial para Peter Carrillo también, que le ha dado compartir cantidad de veces. Gracias, Peter, bacano. Un saludo, motero, Peter. Manolia Suárez, Rocío Medina Rueda, Jorge Lozano. Mire, dice que el mototaxista de placas y cada 64 es un morboso con las mujeres por los lados de Brisa del Mutis. Pues hay que darle duro. No, si es que no usen mototaxi, también es cierto. Bueno, ¿quiénes más le han dado compartir? Reynel Ropero, Diego Forero, bien, viejito, John Ruiz, Tatiana Mendoza, Mauricio Sarmiento, Delgado Marce, Gabriel Galvin Duarte, Arnold León Rodríguez, Zaira Zurbaga, bien, Zairita, la niña de la Selsa, Lady Villamizar en Cúcuta, bien, excelente, y a sus hermanitos que están en la sintonía. Mauricio Suárez Millos también. ¿Quiénes más le han dado compartir? César Serrano, Edgar Pérez, Omaira Martínez, José Delgado, Miguel Orlando, Tatiana Niño, Alexander Mantilla, Wilson Lopera, Jorge Lazo. ¿Quiénes más están aquí dándole compartir? Johnny Alberto Rosas, Miguel Ángel Lozal, ¿Lozal? Lozal, no entiendo ese nuevo apellido. ¿Quiénes más están aquí compartiendo? Arnold León Rodríguez, muy bien, Miguel Ángel Sanguino, Nena Becerra, Socorro Prada, de todos los que nos están sintonizando. Bien, bacano que estén en la sintonía, muchos compartiendo impacto. Gracias, gracias, así es. Vamos con más noticias. Miremos ahora cómo en Bucaramanga, la temporada seca, ah no, perdón, la de Club Pulsar Bucaramanga. El Club Pulsar Bucaramanga es el club más antiguo en la ciudad en el tema de clubes de motos pequeñas o en el tema de clubes pulsar. Lo fundó este señor de la derecha, don Bernardo Pérez, don Berna Pérez. Aquí escuchamos lo que dice don Berna, que está haciendo un juramento que yo no le escucho. Cumplir fielmente con los estatutos y hacerlos cumplir. Y si no lo hiciera, que hoy la patria, os lo perdone, o si no, que ya os lo demantique. ¡Juramos! 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 Bueno, aquí cuando don Berna le tomaba el juramento a los nuevos socios del Club Pulsar que le daban el buzo y esta es la tremenda torta que partieron. Don Berna, espero que me haya guardado torta. Club Pulsar Bucaramanga, el club más antiguo de la ciudad y el presidente eterno de don Bernardo Pérez el 13 aniversario. Qué bien por este club, don Berna, por mantener ese club. Ojalá todos tengan un presidente de carácter permanente porque eso se están eligiendo junta directiva y presidente cada rato. Eso se tira a los clubes. Viene uno con una política, otro con otra, y no son verdaderos líderes, sino que vienen con un club, lo acaban y se van. Y ahorita en época política todo mundo quiere venir a manosear los clubes de motos. Ojalá no se deje manosear de nadie, de ninguno. Bueno, seguimos con noticias y vamos a comer delicioso en el restaurante de Dinamarca. El desayunadero que no tiene puertas en Bucaramanga y está abierto las 24 horas, en la carrera 21, frente a la bomba. Usted puede pedir el almuerzo, pedir el desayuno, pedir el caldito, pedir el pollo asado. 680-4231, 316-616-4717. La señora Luisa Durán, ella, la señora Luisa, lo atiende aquí. ¿Qué es lo que dice doña Adela? Mire ese caldito que estoy llenando. ¡Uy! Y la repita. ¡Oy! Toma a ver si es una bendición. ¿Y usted no va a comer nada? Sí, claro. ¿Y la pila? ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a pedir? ¡Ole, Cristian! ¡Fabi, venga! ¡Uy! ¡Gallina criolla! ¡Hágale, hágale, mi amor! ¡Hágale, mire! ¡Túme, tume, tume! ¡Túme, tume! ¡Túme que está ahí guardado! ¡Siempre, hermano! Las 24 horas usted topa toda la comida típica santandereana. Mire, por ejemplo, esa belleza que tiene ahí. Una delicia ir a comer allá en el restaurante de Dinamarca. Así como de Doña Dela toda escandalosa y todo. Saludos. Al Tico Marín, a Claudia Pagoti, a Junífero y todos los amigos de Olímpica Estéreo que están en la sintonía. Gracias. Bueno, también gracias a los amigos de la Isla Margarita que nos están sintonizando. A mi amigo Alfieri Sierra y también a Félix González, organizadores de la American Biker Festival. También a Xiomara Rosario, a su esposo Domingo Ramos. Saludos a Simon Radamés, a Argenis Bahamonde. También nos está sintonizando. Saludos, Motero Argenis. Gracias. A todos los amigos del Biker Mérida, al Team Biker Mérida, José Luis Almeida, Víctor Gutiérrez. También al organizador del evento en Marina, Venezuela, Ramón Sosa. Al organizador del evento en San Cristóbal, a mi amigo Álvaro Vargas, a Capulina, a Domingo Bolívar, todos los que están en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. También a Héctor Badelen en Maracaibo y a Norqui Infante, también en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, que están en la sintonía. Y gracias por todo eso. Al señor Nitson en Valencia, ¿cómo se llama el evento de Valencia? No recuerdo. Bueno, está en la sintonía siempre, mi hermano, gracias a todos los muchachos allá, también en todo el llano venezolano, en Acarigua, en saludos a... Uy, en El Sombrero, todos esos sectores donde tenemos bastantes amigos en todo el llano venezolano. En la parte andina de Venezuela, en el Pico del Águila, saludamos a mi amigo Carlos, que está en la sintonía. Carlitos, gracias por las atenciones que siempre nos han brindado. Aquí se les recuerda y por eso los tengo aquí en la cabeza. Ovidio Parra, José Parante, Mauricio Suárez, Club Moteros Pulsar, Florida, Pacho, también, claro que sí, el presidente, claro que sí, a Gloria Rolón Silva y a Vanessa Durán que también están en la sintonía y le han dado a compartir impacto. No se les olvide, usted debe comprar un buen lote, llame al 314-753-7247, el teléfono que está abajo y aproveche que quedan los últimos lotes con la mejor valorización de la ciudad, a sólo cinco minutos de la UIS con todos los documentos, llame al 314-753-7247. Ruzmila Gómez Bautista, mi cuñadita hermosa, también nos está sintonizando, gracias. Y vamos con unas noticias. Veamos ahora cómo en Bucaramanga la temporada seca como tal no ha terminado, eso dice el director de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres, el ingeniero, el arquitecto, perdón, arquitecto, sigue usted. De todos los ciudadanos, estas lluvias que se han presentado en estos tres días nos ha permitido de cierta manera aliviar la temporada seca que ha habido en la ciudad de Bucaramanga. Son tres días de lluvia donde efectivamente estas han sido en la madrugada y parte del inicio de la mañana en los tres días. El día que más se hizo un poco intensa la lluvia fue en el día de hoy. No tenemos ningún reporte de algún sector o asentamiento afectado. Por más que en el área metropolitana igual haya llovido de los cuatro municipios del área metropolitana donde hubo los niveles de lluvia más alto efectivamente fue en la ciudad de Bucaramanga. Pero de una u otra manera las afectaciones fueron en el sentido de... Bueno, afectaciones por lluvias, Pida, hay que estar atentos y gracias a los amigos de la defensa civil o de la policía como los de Girón que se vieron muy pendientes. Bacanísimo, vea, porque dice que hacia finales de marzo o inicio de abril podemos tener una temporada más lluviosa que la que tenemos ahorita porque este es un fenómeno atípico debido al enfriamiento de las aguas del Pacífico pero va a haber el fenómeno de la niña muy pero muy fuerte a finales de marzo y abril, principios de abril. Ahora, el viernes celebramos el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es para su mamita, para su hermana, para su esposa, hay que amarlas, para su suegra también hay que quererla porque le dio su mujer. El restaurante Típico Llanero mucha delicia, saludos porque también va a celebrar el Día Internacional de la Mujer la señora Eugenia y Eugenio y también el restaurante Mi Viejo Sazón va a celebrar el Día Internacional de la Mujer. El restaurante Mi Viejo Sazón lo va a celebrar con todos los hierros y también el viernes ha sido un programa especial para las mujeres en Carbón y Leña Express del Mutis. TBC Noticias destacó que hay 325 315 vacantes que hay en varias empresas se ofertarán en el SENA pero solo para las mujeres para hacerle un homenaje a la mujer. Este 7 de marzo se hará una micro rueda de empleo con cerca de 400 ofertas para mujeres en condición de desempleo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Próximamente tendremos una micro rueda que se hace a nivel nacional por disposición de la Dirección Nacional se hace en todo el país en las 32 regionales se realiza una micro rueda especialmente dirigida a la mujer de hecho se realiza el día del 7 de marzo para conmemorar esta importante fecha. Bueno seguimos en impacto vamos a ver si alcanzamos a leer los que han dado compartir a hacerle un reconocimiento a Gloria Rolón Silva ¿Quién más? Vanessa Durán Carlos Alberto Luna José Ruiz Claudia Martínez Wilson Lopera Mauricio Suárez Millos Freddy Mendoza Johanna Ortiz Gloria Rolón Rosa Pico Omar Hernández Jimmy Urón Rocío Medina Rueda Luis Omar Rosalena Porran Muñoz Henry Bastidas Luis Ayala Rota Mesa Gonzalo Basto César Serrano y quien es que me dice José gracias por decir la verdad Gloria Rolón Silva bacano señoras y señores un placer haber estado con ustedes mi amigo Carlos Bedoya estuvo en el control máster de misión Memo Guillermo Bulido estuvo en escenografía iluminación y cámara de estudio Álvaro Quique Delgado Galvis estuvo en las redes sociales ayudando para que la gente nos diera compartir el impacto y todos con la dirección de José Verázquez Pereira y con la dirección grandota del Todopoderoso el Padre Celestial y el Señor Jesucristo les damos feliz noche y que descansen saludos motero dos al pecho uno arriba chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira